Hoy en directo y sin filtro analizamos la encuesta sobre la alcaldía de San Juan, la contienda por la gobernación y qué esperar del segundo debate a la comisaría residente en Washington. Mientras en el estado de la Florida ya inician peligrosos tornados y emiten aviso de desalojo ante la expansión del huracán Milton. Todo esto y más lo discutimos en esta edición de directo sin filtro que comienza ahora. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Soy Limari Suárez y siempre les recordamos que nos puede sintonizar también en nuestra página de Facebook y como siempre está conmigo Jonathan Lebrón y hoy se nos pone el hijo pródigo Armando Valdés. Buenas tardes, qué bueno tenerte de vuelta. Buenas tardes, buenas tardes. Ay, de verdad que estabas por allá enseñándole a los candidatos. Te extrañamos, digo el hijo pródigo porque te extrañamos. Y yo a ustedes. ¿Y ustedes no estás practicando el inglés? ¿No estás practicando el inglés? Mira, vamos a cogerlo suave con eso. Yo creo que hay muchos puertorriqueños que tienen, ¿verdad? Diversas capacidades con el inglés. Yo creo que era quizás de esperarse que alguien iba a tener esos problemas. Yo no creo en estar ridiculizando. No, 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 ridiculizando. Pero tú le metes al inglés. Bueno, sí, está bien. Ok, está bien. Hay que ser generoso con la gente. Hay que tener empatía. Yo estoy completamente de acuerdo. Además, el acento no es el problema. El acento no es el problema. Yo creo que hubo otros temas. Yo creo que, por ejemplo, él perdió un poquito su plan de trabajo en el debate. Creo que traer al abuelo del candidato popular se vio un poquito mal, pero... Sí, pero hoy tenemos que hay encuestas. Tenemos el segundo día de encuestas y por eso traemos al mando también, porque tiene muchos hot takes interesantes. Y le vamos a preguntar sobre por qué usted votaría para San Juan. Porque hoy salió la encuesta precisamente del nuevo día que pone un empate estadístico a Miguel Romero y a Manuel Natal por la contienda del municipio de San Juan de la alcaldía de San Juan. Así que nosotros queremos preguntarle a usted por quién usted votaría. ABC.PR diagonal vota. Están todos los candidatos, incluyendo Joe Vargas, que es el candidato independiente que aparece en la papeleta. Así que usted, atendiendo las quejas que habíamos recibido, usted puede votar por cualquiera de ellos. ABC.PR diagonal vota. Y también escanea el QR code que ve en pantalla. Los resultados los daremos al final del show. Así es, y de inmediato le damos la bienvenida a nuestro primer panel de la tarde, que está compuesto por el alcalde de Bayamón del Partido Nuevo Progresista, Ramón Luis Rivera, y el director de campaña del candidato del Partido Independentista puertorriqueño y de la alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana, Calixto Negrón, bueno, Juan Dalmau, y el director es Calixto Negrón. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes y un placer estar aquí. Buenas tardes para todos ustedes, para Calixto y para todos los televidentes. Quiero comenzar con la encuesta del nuevo día. Ayer ha colocado al Partido Nuevo Progresista con un nivel de positividad o de favor del electorado bastante amplio, como si estas campañas que se han hecho, como por ejemplo la del exponente Bad Bunny, no le hubiese hecho ningún daño. Están ellos sólidos. Quiero tener una reacción de ambos a esa encuesta, y de inmediato me voy a mover a lo que es los resultados de la encuesta sobre la alcaldía de San Juan. Quiero empezar con usted, alcalde. Pues mira, esa fue la encuesta de ayer, por lo que bien están mencionando. Aparentemente no hubo ningún impacto de estas campañas que todos conocemos, que se han estado dando a través de todo Puerto Rico. Yo creo que lo que podía alcanzar esa campaña hace rato, ya lo había alcanzado el candidato del Partido Independientista, Juan Dalmau, por esta razón no hizo ninguna media. Yo creo que en todo caso lo que hizo fue que aglutinó que todo ese sector, miembros del Partido Nuevo Progresista, que a lo mejor pensaban no ir a votar, que se reactivaran en el proceso electoral, y ahora los vamos a tener votando en las elecciones. Calixto, ¿cuál es su lectura de esta encuesta? Pues mira, yo creo que lo primero que debemos un poco para que el país entienda es que la encuesta especifica que el 63% de las personas a quienes encuestaron participaron de las primarias del PNP y del Partido Popular. Eso significaría que, por ejemplo, si encuestaron a mil, 630 personas eran del corazón del rollo del PNP y del Partido Popular. Eso entonces, de alguna manera, sobre representa al PNP y al Partido Popular. Por eso es que no es de extrañar los números que obtienen ellos. Es más, yo creo que ellos deberían estar preocupados. ¿Tú sabes por qué? Bueno, porque en el caso de Juan Dalmau, cuando tú sumas los positivos y los muy positivos, sobrepasar 50%, y ese 50% es de PNP y de populares. Así piensan los PNP y populares de Juan Dalmau. Está casi, casi igual que ellos. Y en ese sentido, si la encuesta hubiese sido verdaderamente representativa en términos de la muestra, los números de Juan Dalmau hubiesen estado mucho más altos de los que están, que yo creo que no están malos, en comparación con el PNP y con el Partido Popular. Y en el caso de ellos, bueno, pues imagínense usted si el 63% de los que encuestaron es del corazón del rollo. Porque así lo dice la encuesta, participaron de las primarias. El que participa de una primaria en este momento es del corazón del rollo. Pero hay un tema también, y quiero hacer esta aclaración porque yo creo que es importante. Hay un concepto en las ciencias sociales que se llama social desirability bias, deseabilidad social. Eso implica que las personas cuando uno le pregunta en una encuesta si uno participó o va a participar en una elección, uno tiende a decir que sí, porque la contestación socialmente deseable es que uno participa como buen ciudadano en los procesos electorales. ¿Es una interpretación tuya? Sí, o sea, por eso es una interpretación que puede hacer una persona analizando encuestas que se ha dedicado a esto por mucho tiempo. O sea, que el hecho de que eso no esté reflejándose necesariamente en la participación real primarista, no necesariamente es razón para sorprendernos. Incluso antes de la primaria también había un nivel de participación cuando uno le preguntaba a la gente, bien alto entre los partidarios del PNP y del Congreso. Y no llegaron. Y no llegaron. El PP detuvo 7% de participación y el PNP 16%. No, 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 yo entiendo. Yo el planteamiento que estoy haciendo es que la propia encuesta indica que el 63% de los que participaron de la encuesta, de los que encuestaron, votaron en la primaria. Así mismo lo dicen. Pero eso es lo que dicen. Es que haya evidencia de eso. Bueno, pero si lo dicen ellos, ¿por qué no hay que creerle? Puedo entender el planteamiento de Calixto porque está tratando de defender su posición. Pero la realidad es la siguiente, en cualquier encuesta en Puerto Rico siempre usted va a tener más gente que pertenece al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular y menos gente que pertenece al Partido Independentista porque históricamente eso es lo que ha ocurrido. Y un encuestador tiene que balancear su encuesta porque si solamente entrevista a gente independentista, pues entonces se vira. Eso es lo que yo sé que aclararlo. Y otra cosa que yo quisiera abundar, yo pienso que lo que estamos viviendo en Puerto Rico es un fenómeno electoral que pienso que todos, todos los partidos, incluso los analistas, incluso los expertos que evalúan este tipo de comportamiento electoral, todavía estamos descubriendo. Y pienso que hay ocasiones en que estos instrumentos tradicionales, típicos de medición, no están recogiendo lo que está pasando allá afuera. Y si eso fuese así, utilizando el resultado de hoy de la encuesta de San Juan, es prácticamente un virtual empate, dice que la brecha está bien cerrada. ¿Qué lectura entonces le damos? ¿Qué credibilidad le damos a este tipo de instrumentos? Que coloca a Miguel Romero en un 35%, a un Manuel Natal a un 33%, eso es casi un virtual empate. Y bien rezagada Terestera González Denton, la candidata del Partido Popular Democrático, en un 17%. ¿Cómo lo ven? Bueno, si tomáramos en consideración esta misma encuesta, en el año 2020, Manuel sacó 11%, creo que sacó. En la encuesta, a 30 días. A 30, ¿verdad que sí? No recuerdo a 30 días, yo sé que hubo una mucho antes. Hubo una, exactamente, a finales de principios de octubre. Principios de octubre, en esa, él sacó un 11%, y en esta sacó 30. Si fuésemos, de alguna manera, extrapolar ese comportamiento, pues entonces tendríamos que pensar que posiblemente ese número de Manuel está mucho más allá de lo que refleja la encuesta. Lo otro es que en esta encuesta hubo una muestra, una sobremuestra de 400 encuestados, y dejaron 100 del grupo anterior, del original. Del grupo de la encuesta grande. Exactamente, eso significa que de esos 100, hay un 63% también que posiblemente están vinculados al PNP o al Partido Popular. Digo, en la encuesta sale que hay un 16%, y le voy a preguntar a usted al alcalde, que usted es del Partido Nuevo Progresista. Hay un 16% de personas que se identifican como PNPs que votarían por Manuel Natal. Entonces, yo le pregunto a usted, o que no está viendo el PNP, o que no ha podido descifrar el PNP, porque esto es, inclusive, después del debate, después de toda la campaña negativa que se ha corrido, que han incluido a Manuel Natal en esa campaña, que parecería ser que hay PNPs que le darían el voto a él. Sí, mire, las encuestas usted las puede interpretar de la manera que usted quiere, y las puede echar para aquí o las puede echar para acá. Lo importante al final del camino es el resultado del día de las elecciones. Si usted coge esa misma encuesta, por ejemplo, y ve los activos, las cualidades del candidato, aparece Miguel Romero con más calificaciones de personas con más experiencia para ser alcalde, personas que pueden resolver los problemas de las distintas comunidades, la persona que puede trabajar con la infraestructura, la limpieza y el mantenimiento de la ciudad. Y así, en todas las cualidades, aparece Miguel Romero primero. Pero hay otro elemento... Pero hay muchos temas, alcalde, virtualmente empate con Manuel Natal, para ser justo. Hay otro elemento importante, cuando usted va entonces a los positivos, usted ve a Miguel Romero con 62% de positivos. Históricamente, todo candidato que sobrepasa el 60% de los positivos ha ganado las elecciones. Pero Manuel Natal tiene 58. Miguel está positivo 27, Manuel está positivo 22. Tiene que pasar el 60 y Miguel lo tiene. Y tiene otro detalle. Ahora vamos por ahí. No solamente Miguel va a coger una buena porción de esos indecisos, es que Miguel también va a coger una buena porción de electores del Partido Popular que sienten... Que ya no es viable su candidato. Que ya su candidato no es viable, independientemente de las cualidades que ella pueda tener, sino que no le va a ir viable por muchas razones. Y en gran medida eso se debe a que el Junta de Carmen Yulín y de Natal, los populares los unen a los dos, entienden que ellos fueron cómplices, por decirlo de esta manera, de la destrucción, de la descomposición del Partido Popular en San Juan y mucho popular de la base le adjudica el deterioro de su colectividad en San Juan a que Carmen Yulín propició eso y Carmen Yulín ayudó a Ana... Pero alcalde, eso no es lo que dicen los datos. Los datos en este momento dicen... Esos son los datos que dicen en la encuesta que yo también he visto. Por eso, pero la encuesta del Nuevo Día, ¿verdad? La encuesta del Nuevo Día dice que de los populares 16% va a votar por Manuel Natal, solamente 3% va a cruzar y va a decir o va a darle un voto a Miguel Romero. Entonces, usted está partiendo la premisa que todo votante adicional popular que vaya a cruzar de línea va a hacerlo por Miguel Romero. Y no me queda claro a partir de estos datos por qué harían eso. Y lo segundo, creo que volviendo a la pregunta de Jonathan, hay 16% de la base del PNP, gente real, que fueron a su casa y el encuestador le preguntó, oiga, ¿usted es PNP? Sí, yo soy PNP, pero voy a votar por Manuel Natal. Esa gente le puede costar la elección a Miguel Romero. Y usted verá que el 5 de noviembre el resultado va a ser una victoria de Miguel Romero. Pero ¿cómo atiende ese grupo de personas que están ahí? Un balance mayor que el que aparece en la encuesta. ¿Cómo atiende ese grupo de personas? Es que ella lo está atendiendo. Vuelvo y repito, los números, si los coges separadamente, usted puede llegar a la conclusión que usted quiera. Hay que verlo en el contexto, en el conjunto, totalidad de la encuesta. Debe escuchar al director de la campaña. Y ahí entonces es que usted tiene el resultado real de lo que va a ocurrir el 5 de noviembre. Calixto. Bueno, yo pienso que el elector popular, con quien más se identifica, porque lo considera el candidato natural, porque posiblemente... ¿Fue popular? Pues exactamente, fue popular. Es con Manuel. Incluso ese elector popular que posiblemente en las otras elecciones no votó por Manuel, hoy está más entusiasmado ante los números precisamente de esta encuesta. Si Manuel obtuvo los números que obtuvo en las elecciones, después de haber tenido los números que obtuvo en la encuesta, imagínense ahora que prácticamente está empate. Yo creo que hay una motivación mayor. Además, pienso que los electores, muchos de los que se reactivaron y de los electores nuevos que se inscribieron, la inmensa mayoría van a estar respaldando a Manuel por encima de Manuel. Ahí hay otro detalle que es erróneo. ¿Cuál? Muchos creen que las nuevas inscripciones todas fueron de gente joven o gente que va a votar por el Partido Independientista. Eso no es así. Usted tiene unos 90 mil electores nuevos y tiene más o menos casi la misma cantidad de electores que se reactivaron. Si usted le adjudica que todos los nuevos van a votar por una sola colectividad, tiene que entonces cancelarlo por otro. Y eso no va a ser así porque aquí hay mucha gente de los nuevos inscritos que no necesariamente... Cariño, y al punto del alcalde, la división generacional es bien clara. De 45 hacia arriba, Miguel Romero gana. De 45 hacia abajo, Manuel Natal gana. Te pregunto, ¿en este caso la alianza ha trabajado con el voto adelantado? ¿O vamos a volver a ver un rezago en esa...? Bueno, se está trabajando con el voto adelantado, pero obviamente... Pero ya se pidió. Exactamente, ya se pidió. ¿Cuánto pidió la alianza? No, no tengo el número. ¿Cuántos tramitaron? O sea, no tengo ese número para poder brindarlo. Lo que sí es que es indispensable que haya el personal suficiente para que ese voto se cuente como se supone que se cuente. Pero se hizo el trabajo y hizo miles. Ah, es que no tengo el dato y sería responsable yo. Voy a hacer una breve pausa, pero... Yo te puedo dar la pausa. En San Juan. En San Juan. Vamos a dejar eso sobre el tintero. Hacemos una breve pausa. Gracias a ambos. Usted no se despegue. Directo y sin filtro, continuamos. Y continuamos aquí en Directo y sin filtro. Y se mantiene con nosotros nuestro primer panel de la tarde compuesto por el director de la campaña del partido independentista puertorriqueño, el candidato a la gobernación de Juan Dalmau y ese es Calixto Negrón y el alcalde de Bayamón del Partido Nuevo Progresista, Ramón Luis Rivera. Y ahora quiero hablar un tema que ha tocado la encuesta que lo tocó ayer y quiero tener la reacción de ambos y tiene que ver el voto íntegro. Según esta encuesta del Nuevo Día, cerca de un 75% del electorado estaría votando de forma íntegra. Eso beneficiaría, pensaría yo, al Partido Nuevo Progresista o al Partido Popular Democrático. ¿Cómo lo ve usted, Calixto, que ustedes están en una alianza? Hay que cruzar de papeletas para votar por el candidato de la gobernación y la candidata a la comisaría residente. ¿Cómo usted entiende? ¿Están atrás? ¿Se quedaron atrás? ¿El electorado no ha entendido cómo votar? No, no. Es por la misma razón que expliqué ahorita. Si el 63% de quienes participaron en la encuesta resultan ser gente del corazón del rollo del PNP y del Partido Popular, es normal que entonces aparezca más poca gente que no. ¿Ustedes educaron a su electorado de cómo hacer este cruce? ¿Cómo es que va a votar por candidatura? Estamos en el proceso. Lo que yo estoy hablando es que los resultados de la encuesta se están viciados. Esa es una encuesta que lamentablemente... ¿No crees que el 75% va a votar íntegro? Yo estoy seguro que no. Pero fíjese, algo que me sorprende sobre eso que usted menciona, porque si tomamos los números de San Juan, por cierto, por ejemplo, en el 2020 el Movimiento Victoria Ciudadana recibió un montón de votos íntegro. De hecho, una cantidad importantísima. 111 mil votos íntegro. Entonces, ¿no sería contraproducente? Dicho sea de paso. Por ejemplo, en el caso de San Juan, que el candidato es evidente que es Manuel Natal, aunque es de la Alianza, pero es de Victoria Ciudadana, que se esté llevando un mensaje, por ejemplo, de que no se vote íntegro, porque se puede afectar, por ejemplo. ¿Se puede votar íntegro en la municipal? Se puede votar íntegro en la municipal porque es nuestro candidato, Manuel. Correcto. Pero no te preocupes, nosotros estamos encargándonos de eso. Tenemos una herramienta en donde enseñamos a las personas cómo votar. Pero lo importante aquí, por ejemplo, en el caso del PIB... Entonces, esta herramienta yo no la he visto. En las elecciones... ¿Están por internet? Entren en alianza.pr y hay una pestaña que dice cómo votar por los candidatos. Y ahí aparece por precinto cómo votar. Pero quería explicar algo. En las elecciones pasadas... No se preocupe, no se preocupe, alcalde. No se preocupe, están asustados. En las elecciones pasadas, el Partido Independentista puertorriqueño no hizo ni un solo anuncio para votar íntegro. Y es cuando más votos íntegro hemos obtenido en la historia. Exactamente. Entonces, una cosa no tiene nada que ver con la otra. En estas elecciones, el país sabe que el candidato a la gobernación es Juan Dalmau. Que la candidata a la comisionada residente es Anaís Maribel Alacén. Y que los candidatos alcalde, en este caso de Sohan, es Manuel Natal. Y yo estoy seguro que el país sabe. Porque decir que no pueden votar de otra manera que no sea íntegro es decir que el país no es lo suficientemente inteligente y es subestimar al pueblo puertorriqueño y particularmente al electorado. Quiero escuchar al alcalde con esto del voto íntegro. Lo que va a ocurrir en estas elecciones es lo siguiente y lo refleja en las encuestas. Lo refleja del nuevo diario, lo refleja en otras encuestas que nosotros hemos estado viendo. Es que la gente se ha dado cuenta que votar de esa manera, un voto por aquí, un voto por acá, crea unos problemas de gobernabilidad. Y la gente en esta elección le va a dar al que gane las elecciones, que en este caso va a ser Jennifer González, el poder completo con Cámara y Senado para que no haya ninguna excusa de poder hacer la obra de gobierno que se merece el pueblo. Y de no hacerlo, la gente se encargará de aquí a cuatro años de sacarlo completo y va a volver a llevar entonces al poder a alguien con todo lo que va a su mano derecha. Ahora mismo, déjeme... Eso es lo que va a pasar. Y por eso se refleja en ese voto íntegro. Ambos, porque ahora mismo, en las elecciones del 2020, ganó Pedro Pierluisi y la gobernación y la Cámara y el Senado, pluralista, con presidentes del Partido Popular Democrático, el electorado envió el mensaje de que quieren un gobierno compartir. El mundo trabaja en equipo, por ejemplo. Precisamente, precisamente, por eso la gente va a votar distinto en esta ocasión. Probaron, se dieron cuenta que entonces no corre el gobierno de la manera que debería correr. Le va a dar el poder completo al que gane la gobernación de Puerto Rico. Se lo va a dar completo. Y por eso es que usted ve esa gran cantidad de gente diciendo que van a votar íntegro. Yo quisiera reaccionar a lo que dice el alcalde. Aquí tenemos tiempo. Adelante, Cali. Pienso que no están entendiendo el contexto histórico actual. Esa bola que echó a correr en el 2020, en donde el país anhelaba, de alguna manera, algo distinto a lo que históricamente había sucedido en Puerto Rico, que era eso que acaba de explicar el alcalde, era el copo, el me lo llevo todo, durante tantos años del PNP o del Partido Popular, ya eso pasó a la historia. Y el país lo que está buscando es otra cosa. Y empezó en el 2020. Pienso que el único candidato que de alguna manera llegaría consciente de que triunfaría sin el voto de su base electoral, porque no es solamente con votos independentistas, sino con votos estadistas, con votos que en el pasado habían votado popular, con gente que no participaba del proceso por tres o cuatro elecciones, porque habían dado por perdida las elecciones, porque iba a ganar el PNP o del Partido Popular, y ahora se reactivaron animados porque hay posibilidades de que otra alternativa gane. Pienso que el único candidato, que es Juan Dalmau, que sabe que va a ganar con votos pluralistas, tiene la capacidad de entrar en consenso, en diálogos y conversaciones, con otras personas de otros partidos, para poder gobernar. Lo que estoy anticipando es que mañana nosotros veremos que, por ejemplo, si aunque Jennifer González esté al frente, Juan Dalmau esté segundo, con votos, con personas del PNP que vayan a votar por él en la elección. Bueno, indistintamente de lo que diga la encuesta de mañana, hay otro montón de encuestas más. Nosotros también tenemos otras encuestas. Yo lo que aseguro es que el día de... ¿Y qué dice su encuesta? En la encuesta dicen que el 5 de noviembre quien va a tener un favor de Juan Dalmau. ¿Por cuánto? No, no, no. Por poco o por mucho, el tiempo se me acabó, pero no quiero pasar por alto, alcalde, su reacción a el debate de la comisaría residente. Usted, todos los analistas han dicho que lo ganó Pablo José Hernández, lució bastante impecable, Ana Irma lució bien, la candidata del proyecto de dignidad, pero quien dicen que no lució bien es William Villafaña. Bueno, obviamente todas las fuerzas enemigas del partido no progresista van a decir eso, eso es lo normal. Si lo que se refieren es al hecho de que el candidato del partido no progresista tiene acento utilizando el idioma inglés. Y todos tenemos acento, los tejanos tienen un acento, los chicanos tienen un acento, los ingleses tienen acento. Lo importante es comunicarse y tener la capacidad de poder llevar el mensaje. Esa es la realidad. William Villafaña es una persona honesta, una persona seria, una persona que viene de abajo. y qué malo tiene que una persona que venga de abajo, que se haya desarrollado en la escuela pública, que nunca ha salido de Puerto Rico ni a estudiar a grandes universidades de Estados Unidos o a estudiar a Inglaterra, tenga acento. Eso no es nada malo. Pero alcalde, más allá, y lo dije al principio del programa, sin entrar en mofa ni burla, más allá del acento, es cierto que no tiene un buen manejo tampoco del vocabulario. O sea, no era solamente un asunto de acento, no demostró capacidad comunicativa en el inglés. Mire, si vamos a adjudicar eso, todos los que están en el debate, como también la candidata por el partido de Victoria Ciudadana, tampoco tuvo un gran manejo. Pero estamos eligiendo una persona para ir al Congreso donde se habla inglés. pero yo lo puedo entender desde la siguiente perspectiva, porque todos en algún momento dado tuvieron algún traspié. Los cuatro era la primera vez que salían en un debate o se enfrentaban a un debate o se enfrentaban a un formato nuevo al cual nunca habían estado expuestos y obviamente en algún momento puede haber algo de nervio en ese tipo de debate. Vamos a estar bien pendientes de cómo se maneja este segundo debate que es hoy, así que mañana le daremos seguimiento. Gracias a ambos por su tiempo y estar aquí en directo y sin filtro. Tenemos que hacer una breve pausa, usted no se despegue que regresamos con más. Y estamos de regreso a directo y sin filtro y ahora le damos la bienvenida a nuestro próximo panel de la tarde que está compuesto por el senador del Partido Nuevo Progresista Gregorio Matías, el candidato al Senado por el Partido Independentista puertorriqueño Adrián González Costa y el candidato al Senado del Partido Popular Democrático y presidente de la Asociación de Alcaldes, alcalde de Villalpa que tiene tres títulos, Luis Javier Hernández, muy buenas tardes a los tres. Buenas tardes y Dios los bendiga a ustedes y a todos los televidentes. Y padre de Isabel y Victoria. Ay, se me olvidó eso, imagínate. Adrián, la encuesta de hoy del Nuevo Día coloca a Manuel Natal casi en un virtual empate con Miguel Romero. Repasábamos que el cuatrienio pasado, la última encuesta de El Nuevo Día que fue para septiembre, Armando buscó el dato, Manuel Natal tenía solo un 10%, ahora está con un 35%, me parece. ¿Ustedes entienden que eso los beneficia que la alianza se ha consolidado en la zona metropolitana o realmente en la lectura hay una sobreestimación del electorado del Partido Nuevo Progresista en esta encuesta? Mira, vamos a asumir que los resultados son ciertos. Sí. Que la muestra está buena. Que la muestra está bien, que no hay sobremuestra, que no está contaminada. Asumiendo todo eso, vamos por partes. De 10% a un empate estadístico, porque la diferencia es menor al margen de error, a un empate estadístico entre Miguel Romero y Manuel Natal, eso implica una aceptación del electorado al concepto de la alianza, a grosso modo y de primera instancia. Cuando vamos a las otras preguntas que contestaron los encuestados, cuando dice electores del PIB, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, un 82% cerró filas con Manuel Natal. Así que esa es la alianza, porque el otro es un 16% que va a votar por dignidad porque tienen sus candidatos, porque la encuesta suma a los tres partidos, habrá que ver con... Y pobre yo, que tenía uno. Así que, eso, el crecimiento de Manuel Natal, que el 82% de los pipiolos y de MVC van a votar por... Bueno, el 100%, porque el restante son los que van a votar por dignidad y sumémosle, que lo hemos hablado aquí antes, el conocimiento que la gente demuestra tener sobre la alianza. En esa misma encuesta que Natal sacaba en 10, ganó, perdió, ¿verdad? Por así decirlo, sacó unos números muy bajitos cuánto la gente dominaba el concepto de la alianza. Vemos que a un mes de las elecciones ya un 60% del electorado en todas las edades. Me parece que eso es lo más importante o por lo menos lo más que se destaca de esta encuesta es que un 60%, no importa el grupo de edad, manifestó entender la alianza. Si todos los grupos de edad entendieron la alianza, si Manuel Natal aumentó de 10% a 32, no hemos visto todavía cómo va a hacer la encuesta a la gobernación. Se derrotó el mito del área metropolitana porque incluso el PIB como partido fuera de San Juan salió más alto que en San Juan y Victoria Ciudadana también. Yo veo al alcalde Luis Javier Hernández sonriendo. Yo estoy asumiendo que todos los datos son ciertos. Si le causó gracia la encuesta pelea con el Nuevo Día, no conmigo. Porque la encuesta también, en el caso de usted, alcalde del Partido Popular Democrático, coloca a su candidata Terestera González Denton en apenas un 17%. Queda menos de un mes de las elecciones generales. Tendría que hacer un esfuerzo extraordinario para cerrar esa brecha. ¿Cuál es su reacción de que el Partido Popular Democrático parece quedar todavía en un tercer lugar en la zona metropolitana y particularmente en la capital de Puerto Rico? Primero, mi risa es que yo soy el líder de los alcaldes y esta gente no sale de San Juan. No, yo no soy el presidente. El PIB. Ok, pues el PIB, gracias. El PIB no sale de San Juan. Sus candidatos a alcaldes son los mismos que han corrido hace como siete cuatrenios. Pero dicho eso, esta encuesta refleja para mí dos cosas importantes. Primero, el mensaje. El mensaje y el reto. El mensaje es que la gente de San Juan no está conforme con el trabajo de Miguel Romero a pesar de que ha tenido todos los recursos, que el PNP lo ha puesto como uno de sus líderes más importantes, que ha tenido todos los recursos del mundo para poder presentarse en este cuatrenio y la gente quiere un cambio en San Juan adjudicado. El reto del Partido Popular. Y ese cambio no es terrestela. Bueno, el reto del Partido Popular en este tiempo. El cuatrenio pasado muchos populares brincaron para darle el voto a Miguel Romero, a Manuel Natalga. Esa es una realidad. Pensando que era parte de un cambio, la realidad del caso es que Manuel cuando perdió la candidatura se olvidó de San Juan. Porque es una candidatura protagonista. De hecho, al día de hoy no ha presentado una sola propuesta. El reto del Partido Popular es presentar que Terrestel ha sido la única candidata con una plataforma de gobierno, la única candidata con una experiencia administrativa, la única candidata que tiene las herramientas de poder administrar la ciudad de San Juan y que los populares no le presten el voto ni a Miguel ni a Manuel. Pero si tomamos como cierto los números de marzo, Terrestela estaba en 23, 24% en esa encuesta. Tuvo una caída. Esta encuesta está en 17 y sus números de favorabilidad, los negativos se dispararon dramáticamente. Inclusive, mientras los positivos de Manuel Natal y los de Miguel Romero están muy altos, los de Terrestela se deterioran cada vez más que la gente la conoce. Entonces no sé cómo es que se cambia en cuatro semanas esa percepción y se recupera 15%. Ese es el reto y yo obviamente lo que le pido a los populares es que no le presten el voto a ninguno de estos dos. Que sea el voto íntegro necesitamos un gobierno completo. Déjame escuchar al senador Gregorio Matías porque en el caso de Miguel Romero lo que hemos escuchado periodistas, analistas, es que en la campaña de Miguel Romero hay sufro. Hay preocupación con estos resultados. Sin embargo, dicho eso, Miguel Romero tiene un 62% de positivo, Manuel en un 58%, están bastante cerca, luego le sigue el Partido Nuevo Progresista en un 48%, en un cuarto lugar el Partido Popular con un 30% y en un quinto lugar está Terrestela González Denton con un 29%. La única preocupación que tenemos en el grupo de Miguel Romero es por cuánto vamos a ganar. así que no sean ilusiones ni los analistas, ni los reporteros, todos los que mencionaste que solamente están soñando. Los reporteros no nos hacen soñar. No, pero eso fue lo que me estabas diciendo que todo el mundo está pensando. Pero eso es un hecho. Es un hecho. La única preocupación es que por cuánto vamos a ganar. Vamos a entrar en detalle. Los que analizamos encuestas, ¿verdad? para mí es menos importante quién está adelante y quién está atrás que el detalle de las encuestas. Esta encuesta dice que hay 16% de las personas que se identifican como PNP que dicen que van a votar por Miguel Romero. O sea, son personas reales que llegaron a su casa y no es uno o dos. O sea, no es... Armando, mira... ¿Qué dicen que voten por Manuel Natal? No me pones a analizar a mí una encuesta que decía que Batia ganaba y que Pedro ganaba. Pero no entremos en eso. Es que tengo que entrar porque si yo te valido cualquiera de las cosas que yo diga, no estoy creyendo en esa encuesta. Usted me quiere decir que esas personas no existen entonces. Es que no creo en la encuesta. Es tan sencillo que no creo en la encuesta. Ni siquiera que esa entrevista se dio. No creo en la encuesta. Ni que cuando en marzo esa encuesta ponía... No podemos tener una discusión. No, pero lo que estoy diciendo esas encuestas del Nuevo Día daban a Batia como ganador y le dieron una pena. Pero es que eso es una cosa. Daban una encuesta a Pedro Pierluisi ganando y no ganaba. Voy a coger una encuesta del Nuevo Día que ponía Miguel Romero ganando. Esta misma encuesta en marzo le daba una ventaja de doble dígito al alcalde. ¿Ese encuesta usted la creía? Y me entrevistaste aquí y yo dije que no creía en encuestas. Ah, que no creía. No creía en encuestas. Y no están preocupados entonces. Porque como no creen en las encuestas pues no hay preocupación. Pero entonces con los números que tiene Miguel Romero internamente ¿ganaría por doble dígito? Ganaría Miguel Romero. Lo hemos visto en la calle. Miguel Romero es un alcalde que está en la calle. Yo soy de San Juan un alcalde presente. San Juan ha brillado. Ha cambiado todo lo que dejó Yulín. Yulín, la amiga de Natal que dejó destruido a San Juan. Miguel lo ha llevado. Lo que pasa es que si le vamos a echar la culpa a los alcaldes de todo lo que suceda porque estamos mal. Porque yo no le puedo echar al alcalde toda la culpa de lo que pasa en su pueblo. Él trata de hacerlo mejor. Si no lo puede lograr pues eso son otras cosas por diferentes situaciones. Nadie controla la lluvia. Nadie controla el tiempo. Si viene un aguacero súper fuerte por más que arreglemos ahora mismo ¿alguien puede controlar lo que puede pasar ahora en el huracán que viene? No puede. El que va a llegar a... Tú has visto caminando a San Juan tú has visto esos electores PNP que van a cruzar y darle el voto a Manuel Natal. ¿Y qué es lo que te dicen? ¿Por qué? Porque fíjate como decía Limaris el número de números favorables del PNP es alto. Bien alto. El número de favorables de Miguel Romero es alto. O sea, no es que haya un malestar con Miguel Romero ni parecería con el PNP pero aún así 16% del PNP dice yo le voy a dar el voto a Miguel Romero ¿Por qué esas... A Manuel ¿Por qué esas personas te expresan eso? Porque quieren un cambio. Entonces soy muy diáfano. Todo es positivo pero quieren un cambio. lo que la gente... O sea, estoy trasladando mi experiencia en la calle a la pregunta que me haces. Las personas que han manifestado ser populares o PNP simplemente quieren algo distinto y te lo dicen así mismo. O sea, aunque las cosas estén bien algo distinto. Sí, la gente de verdad te estoy diciendo lo que me dicen. No, no, no. Se le va la pregunta específica. Siga riéndose del electorado. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Y no me lo dicen solamente en las casas. Nosotros impactamos en los semáforos que se impactan mil personas. Hay algo que quiero discutir en esa misma línea, Adrián, con Luis Javier, porque hay un planteamiento que se desprende de también esta encuesta y es que hay electores del Partido Popular Democrático que en el cuatrino pasado votaron por Manuel Natal y que han visto que esta caída estrepitosa de Terestera González Denton, la viabilidad de que pueda ganar está bien complicada. Entonces, ante ese escenario hay unos que están molestos con Manuel Natal por, como dijo Terestera, traición al Partido Popular Democrático, esa fue la palabra que utilizó Terestera González Denton, pues están dispuestos a prestarle, no a Manuel el voto, populares que están dispuestos a votar por Miguel Romero para que Manuel Natal, como un voto castigo a Manuel Natal. ¿Usted cree que eso podría materializarse así? Que los populares crucen hacia Miguel Romero. Bueno, es que el gran reto de los populares en San Juan es lograr que voten íntegro por el Partido Popular para garantizar que lo que está ocurriendo en el resto de la isla, ¿verdad? Porque San Juan es una ciudad, es la ciudad capital, pero hay 77 municipios adicionales que el Partido Popular Democrático va a ganar y va a recuperar muchas alcaldías. El tema del voto adelantado, el Partido Popular tomó la acción para poder estar en una posición completamente diferente al 2020. Sé que electoralmente estamos más sólidos, políticamente estamos más sólidos, tenemos Cámara, tenemos Senado, una posibilidad grande de que nuestro gobernador sea Jesús Manuel y nuestro comisionado reciente sea Pablo José, pues tenemos que darle el equipo completo, que San Juan también sea del Partido Popular y Terrestela González Denton es la única candidata con propuestas concretas y que representa el cambio real en la ciudad. Adrián, el alcalde menciona el voto adelantado, le hice la pregunta a Calixto, te la hago a ti, tú eres candidato al Senado en el PIB, en San Juan, de nuevo, el número de electores de más de 45 años está con Miguel Romero, la mayor proporción de electores por debajo de 45 están con Manuel Natal, esta vez hicieron el trabajo del voto adelantado en San Juan. cuántos solicitó el voto adelantado. No ha salido la tabulación. ¿Por qué nadie tiene ese dato? Es que es complicado. Por eso, pero es que si le pregunto a ellos, yo estoy seguro que para pueden dar. Estamos sobre el 80, 85 mil. Lo que no quisiera ver es que después el día de las elecciones empiece el cuento de que es que nos están robando las elecciones en la unidad 77. No ha habido eso en ningún momento en las elecciones pasadas. Bueno, Manuel Natal sí. Bueno, Manuel Natal sí. Por eso, pero... Pero el PIB no. Nosotros no tramitamos votos adelantados para la mayoría de ciudades. Natal se ha quejado de todo. Cuando digo que es complejo es porque hubo personas que se les tramitó el voto adelantado porque ya eran electores afiliados al partido y constaban en las listas y uno sabe que es un potencial voto adelantado y hubo cientos de personas que llamaron al partido. Se están conciliando los walk-ins con los que ya nosotros son cientos, no miles. Por eso, en San Juan serían mil, doscientos. Cienso. Porque el PP debe tener mil. Ochenta y cinco mil. ¿Y en San Juan dónde debe tener...? Malepin no dijo que en el tren nada más tiene mil y pico. Mil y pico. Y en todo mil y pico. ¿Y ustedes 110 mil? El Partido Popular duplicó su voto adelantado. Porque el voto adelantado es por correo. El voto que va al colegio cuesta lo mismo que el voto por correo. Bueno, nosotros duplicamos el voto adelantado 2020 versus 20-24. ¿Y ustedes tienen cuánto? 120. Más 85 de... Más 85. ¿Voto en mano? ¿Voto en mano vale más que 100? Voto adelantado es el primer golpe. Bueno, es que no tienen gente. El PIN no lo puede hacer ni en la alianza, pero no tienen gente. Eso es lo que pasa. Como no tienen gente, no tienen elector. Así que el sueño este se acaba el 27 días. No es que los empleados fuera de su trabajo tienen derecho a hacerlo. Nosotros no podemos seguir hablando de los empleados públicos. Los destacan. Pero tienen el derecho a poder votar. Aquí es un derecho si son empleados populares, PNP o tienen que ver tinta. Yo no he dicho que es ilegal. Estoy diciendo donde escriba la desigualdad. Aquí tenemos votos. Y trabajadores sociales que sacan del departamento de la familia. Escuchados a los tres, quiero agradecerles que dan 28 días, 27 días para las elecciones generales de Javier Caín. Recuerden, 5 de noviembre el centro político en la recta numérica en el centro. Tenemos que hacer una breve pausa gracias a los tres. Directo y sin filtro, continúa. Y continuamos aquí en Directo y sin filtro. y hoy ya comenzaron a sentirse los efectos del huracán Milton en la Florida Central. Mientras continúan los preparativos para conocer cómo está la situación actualmente, nos conectamos hoy vía Skype con Maribel Gómez. Ella es Gómez Cordero. Ella es la comisionada del Condado Orange en Orlando, Florida. Gracias por conectarse con nosotros, Maribel. ¿Cómo está la situación ahora mismo en Orlando? Gracias a usted y buenas tardes. Bueno, la situación está bastante tensa, esperando, ¿verdad?, que ya las lluvias comenzaron y muchas de las cosas que pasan aquí es que se inunda, ¿verdad? Orlando se inunda bastante y entonces, pues, ya los shelters se están llenando. Mucha gente ha aprovechado el servicio de transportación pública, el Uber, que también se hizo una conexión con el gobierno donde pueden llevarlos a los shelters para que se refugien y se le está pidiendo a las personas que están en la área de inundación que puedan salir. Los rescatistas han ido tocando puertas en esas áreas y se han llevado las personas a los shelters. Estamos preparados. O sea, que la gente está respondiendo al llamado que ha hecho el gobierno de desalojar las áreas que son inundables porque este huracán lo que se espera tristemente es el vaticinio es que será catastrófico para la Florida Central. Eso es correcto. Entonces, los shelters que están abiertos, los refugios son en escuelas que están construidas a prueba de huracán. Ok. Esto es los sitios más seguros que hay. Oiga, le pregunto porque sé que hay una comunidad importantísima de puertorriqueños en el área de la Florida Central, pero sí también sé que hay comunidades de otros países que han emigrado recientemente allí que quizás no han tenido la experiencia de prepararse o manejar un huracán tan catastrófico como este que se avecina. ¿cómo ha sido esa dinámica de decirle a estas otras comunidades hispanas explicarles el riesgo de un huracán particularmente para la Florida Central que quizás no ve este tipo de dinámica tan frecuente como se digamos ocurre hacia el sur de la Florida de Miami? Pues mira ha sido un poco difícil porque como usted dice mucha gente no entiende no ha pasado la experiencia y entonces piensan pues eso no va a venir eso no va a venir y a veces son cabezaduras y ya a última hora pues deciden ah no tenemos que irnos pero ya se ha dicho que no se va a ir un rescatista en medio del huracán a buscar a nadie por la protección de ellos mismos por eso como se ha hecho una información bastante fuerte y rígida pues han podido captarlo y ahí han podido salir para los refugios Esta franja por la que va a pasar el huracán Milton es esencialmente donde tenemos la mayor concentración de puertorriqueños en el estado de la Florida en el camino proyectado de la tormenta más o menos cuántos puertorriqueños viven? Bueno te puedo decir que aquí en la Florida Central y especialmente en mi distrito nosotros tenemos un 44% que son puertorriqueños de los hispanos que son puertorriqueños un 44% en esta área acá en en el en Orlando en Orange County pero desde donde va a entrar el huracán todo este Central Florida que ustedes saben que Tampa hay bastante hispanos y bastante puertorriqueños el porciento es bastante alto mi hermana vive al sur de Tampa en el área de Northport cerca de Port Charlotte y bueno si nos está viendo pues le envío un abrazo a ella y a su esposa y a su familia en términos de suministro hemos visto yo no sé si le han pasado que yo he visto mucho a través de las redes sociales de personas que están diciendo y ayer Yolanda Marrero nuestra reportera nos decía que estaban yendo a los supermercados o a las gasolineras etcétera y que había unos problemas con los suministros la gente no estaba encontrando los artículos necesarios para prepararse sobre todo gasolina sobre todo gasolina para poder salir de las áreas ¿se ha podido normalizar ese asunto o todavía hay unos problemas en esas cadenas de distribución? Bueno pues para para darte la información correcta todo está cerrado ahora mismo para donde vayas a buscar no hay nada este desde el sábado están tirando noticias que llenen su tanque de gasolina llenen el tanque de gasolina llenen y como siempre ¿verdad? nosotros los dejamos por última hora entonces no hay flash light no había nada en ningún sitio desde anoche no había nada ni paneles nada ¿qué les puedo decir? ¿se acabó todo? Se acabó todo Lo ideal es que las personas que están en zonas inundables que vayan a los refugios que han establecido el gobierno porque ya comenzó la lluvia hemos visto también los tornados que también se han empezado a registrar Maribel le deseamos de verdad muchas bendiciones en medio de esta situación difícil nosotros no vivimos con María lo que se avecina no es fácil nuestra solidaridad a todos los puertorriqueños y a toda la gente y hagan caso por favor mucha fuerza y usted siga a las autoridades ¿verdad? ¿algún número de teléfono en medio donde la gente puede buscar algún tipo de información de última hora Maribel? Claro que sí mire nosotros tenemos un número que es el 311 que se va a estar contestando todo el tiempo porque es bien fácil de memorizar y además la rescate todo lo de emergencia está activo todo lo demás en persona tienen que estar adentro pues estaremos muy pendientes Maribel el 311 es el número a llamar si usted tiene algún tipo de emergencia para que le atiendan gracias Maribel nuestra solidaridad a ustedes un fuerte abrazo nosotros tenemos que hacer una breve pausa usted no se despegue que directo y sin filtro contigo gracias por continuar con nosotros le hicimos una pregunta al principio del programa si usted por qué usted votaría luego de las encuestas en San Juan el 72% está con Miguel Romero un 14% con Manuel Natal Terestela González Denton con un 7% y Joe y está en empate pero y Joe no no Joe no está Joe no está no está en empate con Maidaliz y Lizari que es la candidata de Proyecto de Nia Cíter Esteli Maidaliz ah si si pero Joe Vargas no Joe no está porque nadie votó por él no hay nada rosita en ese pie chart yo creo que fue que no nos dio tiempo yo hubiese votado por él miren lo más importante hay que ver el debate hoy cómo les va pero hoy es el comisionado hoy se repite hoy es el segundo turno al debate de los comisionados residentes no hay un turno en inglés hoy pero yo tengo una apuesta que William va a intentar hablar inglés para rectificar el récord yo creo que sí que le tuvieron que haber recomendado tírate inglés para que la gente sepa que tú sabes tiene algo memorizado yo me imagino que sí 4 score and 7 years ago algo así algo así el discurso del inco en Getty yo opino que el tema del inglés pues todos los puertorriqueños que no han estudiado fuera pues van a tener el acento debe ser play allegiance to the flag lo que pasa es que lo que pasa que dicho eso una persona que aspira a una posición de hablar ante el congreso y donde todo es inglés no se puede utilizar la misma vara del inglés que hablamos en el congreso hay muchas personas con acento pero habla conoce el vocabulario conoce se comunica correctamente no hay traducción literal del español al inglés entonces ahí es donde yo creo de nuevo sin entrar en la mofa pero yo creo que pues hay un problema tiene un área de oportunidad tiene un área de oportunidad debes recitar el play allegiance to the flag eso es fácil es fácil aprender yo la emprendí en chamaquito y es fácil tenemos que ir gracias a Jonathan gracias Armando a usted recuerde que los esperamos mañana en otra edición de Directo y Sin Filtro a las 5 y 30 de la tarde por aquí por Aviso Puerto Rico que tengan todos excelente tarde chao bye